Vamos a seguir con la instalación del kit, de muelles y las modificaciones que le estamos haciendo para ajustar todo a las necesidades del cliente. Después de hacer las comprobaciones necesarias del recorrido libre de suspensión, nos vamos a montar un muelle delantero y ajustaremos la altura mínima que nos permita el kit. Montaremos el primer muelle delantero para poder asegurar la medida que necesitaremos de la segunda copela, así soldar la copela en el su lugar correspondiente. La limpieza es muy importante para poder soldar las cartelas de refuerzos y que la soldadura se contamine con los vapores que producen la pintura de protección al óxido. Buscamos los grados de las cardanes y recolocamos su posición para que no vibren en carretera. Los refuerzos del soporte de trapecio central se limpian y se prepara para soldar. Añadimos una tuerca para que no se quede. Añadimos una tuerca para reforzar la rosca del trapecio y se suelda. Añadimos una tuerca para que no se quede. Com es con yo como una llana de recorrido. Añadimos una tuerca para que no me se quedeible. Añadimos una tuerca como una huerta. Añadimos otra tuerca que no tendría que abonda el comp Chin de puetiveiro. la copela superior con la inferior. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el eje delantero, comprobaremos si las piezas que estamos fabricando encajan en su ubicación. ¡Suscríbete al canal!